Venid con cánticos, venid del trono enredor, con ángeles lo rendid a Cristo salvador. Con ángeles lo rendid a Cristo salvador. De alabanzas digno es Él quien en Él la cruz bebió. La copa de amarga ayer que vida al hombre dio. La copa de amarga ayer que vida al hombre dio. Cantad normales por tu piel, cantadle con fervor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzad la voz a Él alegre sí. Y con los ángeles de Dios a Cristo vente sí. Con gozo pues alzad la voz a Él alegre sí. Amén. 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 Amén.